Lectura 5, última tutoría de la primera temporada y como ya hablamos el día anterior, vamos a ver más en profundidad el tema de la teoría de la mente, ¿vale? Nosotros ya hablábamos de que al final la teoría de la mente es tener la capacidad de entender que los demás pues tienen o actúan en función de sus deseos, de su conocimiento, de su información, de su experiencia, etcétera, ¿vale? Y por tanto un poco ponernos en el lugar de ellos. Entonces hablábamos de que hay personas que tienen dificultades en esa capacidad que solemos desarrollar todos de manera innata, ¿vale? Nosotros nacemos inmaduros, requeremos del cuidado de los demás y hay un proceso adaptativo que incluye establecer vínculos con esos cuidadores, con esas personas que nos van a cuidar. Y saber que la cooperación forma parte del éxito vital porque nos va a permitir pues adaptarnos, sobrevivir, mezclarnos con los demás y tal. Vimos el otro día que Premack y Woodruff estuvieron estudiando chimpancés e intentaron ver si ellos eran capaces de atribuir estados mentales a otros, ¿vale? Y entonces ellos defendieron que existía cierta capacidad de atribuir esos estados mentales, ¿vale? Y por tanto se les podía decir pues que eran capaces de crear algún tipo de teoría sobre lo que estaba pasando en la mente de los demás, ¿vale? Pero al final esto suscitó muchas polémicas y pasado el tiempo no nos dicen si hay más investigación pero si nos dicen que al final el tema de según qué tipo de actividades no serían capaces de hacerlo los chimpancés, sino que es algo propio del ser humano que se desarrolla a partir de los cuatro años, ¿vale? Entonces se crea por Wimmer y Permer la actividad o el juego de la falsa creencia que es esto, un niño guarda un trozo de chocolate, un niño está mirando, ¿vale? Siempre partid de eso, yo estoy mirando que soy un niño, ¿vale? Ese niño guarda un chocolate en un lugar para poder disponer de él cuando vuelva de jugar, ¿vale? Su madre que encuentra el chocolate lo lleva a un armario de la cocina y lo guarda allí porque es su lugar. Entonces, cuando el niño vuelva de jugar con mucha hambre, ¿dónde lo buscará? Esa es la pregunta que le hacemos al niño que está mirando, ¿vale? Entonces, el niño, yo tengo que entender que el niño va a buscar, si tengo teoría de la mente, donde ha dejado su chocolate, ¿vale? Si no tengo teoría de la mente, pensaré que dónde está, ¿por qué? Porque como yo lo sé, el otro también lo sabe, ¿vale? Es un poco no ser capaz de ver que el otro no sabe lo mismo que yo. Entonces, el niño observador va a ser el sujeto de experimentación en este caso, ¿vale? Entonces, es el paradigma en el cual se busca medir a según qué edades los niños ya son capaces de entender que lo que pasa en la mente de los demás es diferente a lo que pasa con nosotros, ¿vale? Entonces, el más clásico, como ahí tenéis, es el juego de Sally y Annie, ¿vale? Que juegan con una pelotita, con una canica, ¿vale? Una la guardan en una cesta, la otra se va a tal cual. Y entonces, cuando se propuso este juego para estudiar, se propuso para ver si los niños con autismo, ¿vale? Realmente eran capaces de formar lo mismo que formaban los niños sin autismo en un momento dado, ¿vale? Entonces, Firth nos propone eso, estamos estudiando el autismo, ¿vale? Estamos estudiando cómo somos capaces de pensar sobre algo y sobre lo que está pasando. Entonces, el texto empieza exponiéndonos un cuadro y nos dice, mira este cuadro y piensa, pues mira, aquí hay un tramposo, pues seguramente tal, esta está mirando así, no se fía, tal. Entonces, podríamos estar ahí un rato componiendo teorías sobre lo que está pasando por la cabecita de cada uno de los personajes de algo que está ahí parado, que no tiene ningún tipo de intención ni de nada. Pero nosotros la podemos ver porque nosotros tenemos la capacidad de entender lo que pasa en la mente de alguien, ¿vale? Entonces, no se trata de una simple descripción, nosotros estaríamos viendo qué pasa, cómo mira uno, qué está pasando el otro. Entonces, como el otro tiene las cartas guardadas detrás, la otra no se fía porque ya lo está. Entonces, tenemos todo eso, entonces nosotros vamos a poder ir más allá de la simple imagen, simple descripción y vamos a atribuir cosas a esos personajes que nosotros estamos mirando, ¿vale? Entonces, cuando nosotros lo hacemos y sabemos hacerlo bien y se dice, no, pero este va a hacer tal porque no sé qué, ¿vale? Estamos usando de manera segura la teoría de la mente, que es esa habilidad que nos permite verlo. Si no la tuviéramos, no podríamos definir esa capacidad de establecer relaciones entre lo que vemos y lo que pasa dentro. Entonces, se podría llamar mentalización. Yo soy capaz de ver que tú has hecho esto por esto, ¿vale? Entonces, por algo que pasa en tu cabeza en realidad, ¿vale? Entonces, una especie de percatación instantánea en muchos casos o de lenta caída en la verdad en otros. Es decir, yo puedo ver y puedo inventarme la historia de lo que pasa por la mente de los demás de una manera muy rápida o puedo hacerlo de una manera más lenta e ir poniendo pues imágenes, decir, ya, pero aquel no hizo tal, porque tal, porque estaba no sé qué y tal, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que es algo que a cierta edad ya hacemos automáticamente y que no tenemos, ¿vale? Esto vuelve a ser uno de los dibujos del Montfort que os hablé el otro día, del libro para trabajar con niños con autismo. Se les pone esta imagen, entonces, observando esa escena, se les pide que nos diga qué pasa, qué hace. Pues está tumbado ahí, sudando, no sé qué, bueno, ¿y qué pasa si, qué ha pasado? Pues mirad, como vemos que hay un serrucho y un montón de madera, pues ha estado talando o tal o cual, ¿vale? Entonces, si nosotros no procesáramos toda la información, pues, bueno, pues que está cansado. ¿Qué pasa? Está tumbado, está sentado ahí, ¿por qué? Porque está cansado. Y no iríamos un poco más allá de ver toda la escena y de poner, pues, en funcionamiento toda la información para darle un sentido a lo que le está pasando a este señor que está sentado, ¿vale? Entonces, esa posibilidad que los niños autistas carezcan de esa capacidad de dar un significado a todo lo que está pasando partiendo de entender qué pasa por la mente de otra persona. Por lo tanto, no sienten esa capacidad de intentar ver por qué, qué pasa, buscar una coherencia. Pues, ¿por qué está el señor ahí tumbado, cansado y tal? Pues, porque ha cortado la areña, no, bueno, porque está cansado, ya está, no hay más, ¿vale? Entonces, ahí tenéis una descripción del experimento de Sally. En ese primer experimento lo que se hizo fue hipotetizar sobre que los niños autistas no apreciaban esa existencia de estados mentales, ¿vale? Al observar a las diferentes personas y lo que intentaron hacer es, y los niños con otras discapacidades son capaces de ver esos estados mentales, ¿vale? Entonces, la idea era plantear una situación en la que ocurra algo y ver si el niño tiene capacidad o no de mentalizar y de ver lo que está pasando en la mente de esas personas a las que está observando, perdón, en la imagen o en el cuento o en lo que le expongamos, ¿vale? Entonces, así nacen Sally y Ana, ¿vale? Porque Heinz Wimmer y Joseph Pernoel desarrollan, ¿vale? De la teoría de la mente y hablan de que tiene lugar entre los 3 y los 4 años. Recordad que era a partir de los 4 cuando el niño podía empezar a entender lo que es la falsa creencia y a entender que lo que él sabe no lo sabe todo el mundo y lo que él ve no lo está viendo todo el mundo y, por tanto, no todo el mundo va a tener estatal. Antes de ser capaz de ver esto, el niño cree que todo lo que pasa es lo que él ve o lo que él tiene delante de, conoce, ¿vale? Su aprendizaje. Entonces, ahí tenemos que la capacidad de mentalizar, ¿vale? Se llega a alcanzar a los 4 años generalmente y mentales, independientemente de la edad cronológica, ¿vale? Pero también intentaron demostrar que esos niños autistas, por mucha edad que tengan, ¿vale? Fracasan en ser capaces de traguir ese estado mental mientras eso no ocurre con ningún otro niño con otra deficiencia, ¿vale? Entonces, para hacer eso, ¿qué compararon? Niños con autismo, niños con síndrome de Down, ¿vale? Y todos ellos mayores de 3 años. Entonces, se les propuso a todos realizar el juego de Sally y Annie, ¿vale? El Sally y Ana. Lo mismo, se les enseña la imagen, se les pone, se les hace, etc. Y entonces, se les pregunta dónde va a buscar... ¿Quién es la que esconde? Vale, Sally tiene una canica y la mete en su cesta. Pues es Ana la que cambia. ¿Dónde va a buscar Sally el tema de la bolita, ¿vale? Entonces, ahí tenéis un poco la conclusión. La respuesta es en la cesta, evidentemente, porque Sally ha puesto la canica en la cesta, se ha ido. Ana se la ha quitado y la ha puesto en el otro lado. Y luego Sally vuelve y la tiene que encontrar en la cesta, ¿vale? La mayoría de los niños autistas, perdón, de los niños no autistas, daban una respuesta correcta y decían, pues, que es en la cesta, ¿dónde va a encontrar? Incluso lo encontraban divertido. Les hacía gracia que la otra cogiera la cosa y se la cambiara de sitio, etcétera, etcétera, ¿vale? Casi todos los niños autistas lo hacían mal, a pesar de ser mayores de edad, tener mayor edad que los otros niños, ¿vale? Y ellos señalaban la caja, es decir, la canica está en la caja porque Ana la ha puesto en la caja. Yo estoy viendo que Ana la ha puesto en la caja, pues Sally va a buscar la canica en la caja, ¿vale? Pero los autistas no se daban cuenta de que Sally no sabía, no tenía la misma experiencia, no tenía la misma visión que ellos, ¿vale? Pues ahí tenemos en que hay una inferencia crucial. Si Sally no lo vio, no lo puede saber, pero como yo lo sé y no soy capaz de ponerme en la cabeza de Sally, pues yo pienso que Sally lo tiene que saber, ¿vale? Esa inferencia no plantea problemas a los niños que tienen síndrome de Down, ¿vale? Solo a los niños que tienen un desnudo. Dicen, bueno, ¿y si este problema de la Sally, la Ana, es muy complicado? Pues vamos a hacer otro. Entonces se hace con un bote de Smarties. Esto estamos hablando de estos botes, de un tubo, de estos que llevan dentro, pues caramelillos, ¿vale? O M&M's o tal, ¿no? Estos que venden, que se abren y que es como un cilindro, ¿vale? Entonces aquí, bueno, perdón, me he saltado uno. Ah, vale, me he saltado uno. Hay otro, hay el otro ejercicio. Ahora me he ido al siguiente ejercicio. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Sí, ¿veis? La moneda, yo me he ido a los Smarties, ¿vale? Bueno, empezamos por la moneda. Lo mismo, le dan una, Alan, Leslie me daba una moneda, estamos hablando de los dos investigadores, ¿vale? Y están representando el experimento, ¿vale? Entonces se daban una moneda, yo elegía un lugar para esconderla y le decía al niño que no dijera nada, pero que pensara dónde estaba y se lo guardara, ¿vale? Luego se iba a la habitación, mientras estaba fuera Alan cambiaba esa moneda de sitio y el niño lo veía, ¿vale? Entonces al final se le preguntaba lo mismo. 15 de los 21 niños que estaban en esa, que estuvieron en esa situación viendo cómo se hacía, fallaron a la hora de decir que la investigadora iba a buscar la moneda en donde ella la había dejado, ¿vale? Mientras que pensaban. Lo mismo pasa con los Smarties, ¿vale? Lo que se le dice aquí al niño es que, pues el niño, para comprobar esa capacidad alta, no les gusta atribuir eso a un adulto, pues se trabaja con niños, ¿vale? Se cambia el experimento y se dice, bueno, hay una caja, una posibilidad de que utilizaran esa tarea, se utiliza un recipiente de dulces, ¿vale? Y dentro de esa caja habría lápices o habría gomas, habría una cosa diferente a lo que se cree que van a contener, ¿vale? Y entonces de ese momento los autistas ya saben que dentro del tubo de los caramelos en realidad no hay caramelos, sino que lo que hay es simplemente un lápiz, ¿vale? Entonces cuando se les preguntaba qué diría al principio un niño nuevo, ellos tenían a decir un lápiz, ¿vale? Porque es lo que ellos sabían, solo 4 de esos 20 niños no cometieron el error y fueron capaces de pensar, ¿vale? Correctamente que el niño iba a pensar que había caramelos, ¿vale? Y los niños que fallaron se daban perfecta cuenta de que ellos mismos habían pensado erronamente que ahí había caramelos y que ellos tal, ¿vale? Pero no tal, entonces no se daban cuenta, no se daban cuenta de que esa otra persona cometería incluso el mismo error que ellos. O sea, ellos habían visto la caja de Smartit, habían visto el dibujo de Porfuereta y habían pensado que no, que no, que dentro había otra cosa, ¿vale? Pues lo mismo pasó con los otros niños. Entonces, al final ver cierto suceso, esperarlo, recibir información verbal sobre él no hace, ¿vale? Que uno sea capaz de cambiar si tiene fallos en esa atribución mentalista, ¿vale? Por lo tanto, al final nosotros intentamos que haya un... El contenido informativo es simple para manejar un niño de 4 años, pero por alguna razón, ¿vale? No se elabora esa capacidad total, ¿vale? Sino que se fragmenta para los niños que se enfrentan a una situación como esta. Es decir, los niños autistas no acaban de ser capaces de crear o de ver todo lo que sucede en una situación en la cual a ellos se les ha engañado cambiándoles una cosa por otra y tal y sin embargo tal. Entonces, lo que se hizo es, bueno, ¿y si no es solo la teoría de la mente? ¿Y si hay otro tipo de problemas, vale? Entonces, dijeron, bueno, vamos a hacer que los niños vean diferentes historietas, unas de tipo físico, otras de tipo conductual y otras de tipo psicológico y a ver cómo responden unos u otros, es decir, niños con síndrome de Down, niños con autismo, a cada una de esas respuestas. Algunas requieren la atribución, ¿vale? Y otras no requieren la atribución, sino que simplemente son lógicas, ¿vale? Aquí tenéis una, es una historieta mecánica, ¿vale? Física. Si se escapa un globo, sale volando y si el globo choca con algo, pues va a explotar. ¿Vale? La otra es de comportamiento. Si un chico va a una panadería, le da dinero al panadero, se lleva un pan, ¿vale? Y la otra es un tema de la falsa creencia, es mentalista. Un niño guarda unas chocolatinas, las chocolatinas están ahí, mientras el niño juega, alguien llega, se come las chocolatinas y el niño, ¿qué va a hacer? ¿Vale? Entonces, si se atribuye en estados, si no es capaz de atribuir esos, perdón, esos estados mentales, ¿vale? Pues entonces, el rendimiento en esta prueba de historietas mentales va a ser bajo, mientras que el otro, pues no tendría por qué ser bajo. Y es exactamente lo que se encontró con niños autistas. Quiere decir que los niños autistas no tienen problemas para hablar del globo que vuela y se explota, ningún tipo de problema, todos ordenaron correctamente la historieta y todos explicaban con lenguaje la historieta de manera correcta, ¿vale? Perdón, en cuanto al lenguaje comportamental, al hecho de cómo van los pasos de comportamiento, lo mismo, los niños autistas sí eran capaces de ordenar y contar, como era una acción rutinaria, ¿vale? Tampoco se les pusieron cosas muy complicadas. Ir a comprar es algo que un niño ve desde pequeño y que sabe, pues que alguien va a una tienda, coge algo, paga y se va, ¿vale? Pero no mostraba la misma capacidad en el caso de las mentalistas. En muchos casos eran incapaz de entenderlas, ¿vale? ¿Cómo vuelve el niño a buscar la chocolatina si ya no hay? Es decir, ya no queda. ¿Para qué vuelve ese niño? Pues porque ese niño estaba jugando y no se ha enterado de que alguien se ha comido esa chocolatina, ¿vale? Las historietas mentalistas solo tienen sentido cuando se atribuye a alguien, ¿vale? Una información diferente a la que tenemos nosotros. Y por tanto, ahí lo que hacían era, pues, atribuir y algunos, o sea, mezclaban y contaban la historieta como querían y algunos ni siquiera eran capaces de atribuir esa parte mental de la historia, ¿vale? Entonces, a partir de ahí se pasa a los niños con síndrome de Down y se valora, ¿vale? Son más pequeños los niños normales y los niños síndrome de Down. Superaban a los niños autistas, todos superaban a los niños autistas y las historietas mentalistas, ¿vale? Las ordenaban mejor y las narraban mejor, pero resolvían peor que los autistas las mecánicas y las conductuales. Es decir, los niños autistas hacían muy bien las mecánicas y conductuales, los niños no autistas o con síndrome de Down eran mucho más hábiles en el tema de la teoría de la mente, pero no en los otros, ¿vale? Lo cual es un resultado que indica que el pensamiento sobre estados mentales demanda una capacidad cognitiva, en este caso, una capacidad distinta a lo que es el pensamiento causal y el pensamiento conductual. Hay ahí algo diferente que se desarrolla, ¿vale? A partir de la edad concreta y qué tal. Después, si los niños autistas parecen de un impulso de coherencia central, tal, ¿cómo pueden tener esa capacidad de resolver las otras historietas? ¿Vale? Entonces, al final estamos hablando de a pequeña escala, los sucesos causales o conducta deben tener también coherencia, pero resulta que los autistas no carecen de capacidad para entender la coherencia local, ¿vale? Que son diferentes de ese impulso a la coherencia central al que hacemos referencia. Es decir, la diferencia reside en esos riachuelos de información, ese pequeño hilo conductual, ¿vale? Que sería la coherencia, conexiones más causales, de lo que sería el gran río, ¿no? Nos lo explica así en el texto, que es como el riachuelo y el río, ¿vale? Y lo que significa es que esos niños no tienen capacidad de ver el detalle, ¿vale? De entre la gran masa, mientras que en la conductual o en la mecánica no hay detalle, se ve el gran hecho, ¿vale? Se ve todo el conjunto en el gran hecho. En el mental hay una pequeña cosa que es que alguien se ha comido algo, no es tal, ¿vale? Entonces, todo eso tiene que ver también, igual que se ha dicho, con el tema de la afectividad en los niños con autismo, ¿vale? Entonces, para ser capaz de desarrollar materialmente, no solo hay que ser capaz de atribuir estados mentales, sino también experimentar los propios, ¿vale? Y es imprescindible poder, pues, entender la relación que tenemos con las personas, los intereses, etcétera. Si un niño no es capaz de ir adquiriendo ahí como va experimentando con unas personas u otras el tema de lo que siente, las emociones, etcétera, ¿vale? Pues, no podrá desarrollar, no tendrá ese desarrollo que sería ir creando esas teorías y quitando unas por otras cuando ya no demostraran o no fueran coherentes con la realidad. Es lo que hablábamos en el tema anterior de la teoría de la teoría, ¿no? En la teoría ingenua, yo voy creando una teoría a partir de lo que yo he vivido y que toda la gente alta es mala porque tengo un hermano mayor que me da vaticulos, ¿vale? Y entonces, yo me quedo con eso y luego resulta que no, que hay otro alto, que no es malo, que tal, entonces ya me voy a cambiar. Es como una teoría ingenua que se iría creando en la mente de los niños, ¿vale? Entonces, esa teoría ahí que iría haciendo, un niño autesto carece de esa capacidad básica de integrar esa cantidad de información que van pasando, sucesos, objetos, personas y tal, y por tanto, no hay una teoría comprensiva de la mente, no va creando diferencias, no va viéndolo, sino que simplemente lo vería exactamente igual. Es conductismo, o sea, si a, entonces ve y se acabó, no hay más, ¿vale? Por lo tanto, no es capaz de tomar toda la conducta genérica y sacar una conclusión y, por tanto, aunque haya intenciones, significado, engaño, adulación, todo eso, ironía, tal, los niños autistas no lo comprenden, de hecho, no comprenden las metáforas, no comprenden según qué tipo de expresiones, ¿vale? Y, por tanto, no pueden interpretar las cosas más que de una manera, que es literal, ¿vale? Entonces, os voy a explicar el caso de un niño autista, ¿no? Un niño autista al que su padre, que era, es todavía, este tiene, está tercero de la ESO, está tercero de la ESO, tiene autismo diagnosticado tarde, porque a este se le dan, hay niños que le diagnostican el autismo tarde, ¿vale? Este niño tiene autismo diagnosticado tardío, pero sospechado mucho tiempo, ¿vale? Y, entonces, le dije, ahora se le ha dicho que tiene autismo y ya lo va pillando, ha trabajado conmigo, no sé cuánto llevo la vida con él. Y, bueno, a este chico le dijeron que en un momento dado tenía que ir a hacerse la revisión, el diagnóstico lo hice yo, ¿vale? El diagnóstico lo que es la evaluación y tal, pero como a veces hay que tal, tuvieron que ir a la seguridad social a que les hiciera la revisión del diagnóstico por parte de un psiquiatra, etcétera, etcétera, ¿vale? En la psiquiatra diagnóstico autismo y seguimos trabajando en ese sentido. Pero el hecho es que cuando se fue a la psiquiatra, como llevaba mucho tiempo ya trabajando conmigo, porque tenía cositas, pero no acababa de cuadrar, ya un poco raro, ¿vale? Es un caso un poco extraño, como muchos, ¿eh? Me lo, le dijeron que iba a ir con otra persona y para diferenciarla de mí le dijeron que era alguien que le iba a mirar la cabeza, tal cual. Eso fue lo que el padre, que es un cachondo, le dijo al niño. Entonces el niño se presentó allí, como retraído, con la cabeza, no es nada retraído, ¿vale? No tiene filtro, pero no es nada retraído. El niño siempre está, pues, tal, y yo quiero hablar de esto y te habla de otra cosa y no es ahí como escondido, como tal y cual era. O sea, que había entendido, él había interpretado, porque la doctora tuvo que salir, los padres tuvieron que estar hablando con él y tal, él había interpretado que esta señora le iba a abrir la cabeza y le iba a mirar lo que tenía dentro, porque él había hecho su traducción literal. Es, me van a mirar la cabeza significa que me van a abrir y me la van a mirar y yo no quiero que me abran la cabeza, ¿vale? Pues ahí tenéis una interpretación autista o de parte de un autista de una frase hecha, te mirarán la cabeza, ¿vale? Como cuando él, como va aprendiendo, que con este tengo mucha experiencia, como va aprendiendo, que me decía un día me voy a morir de gusto, y entonces me decía, pero no me muero de verdad, ¿eh? Como tal, porque sus padres le van trabajando, de hecho trabajamos desde hace tiempo, en que él vaya cogiendo dobles sentidos y está aprendiendo, lo va a aprender de manera literal, no lo va a entender por sí mismo, pero va a ir cogiendo tal, porque decir, tal, porque yo recuerdo una vez que le dije a un niño, así, en despacho tal, que también a partir de ahí empezamos a sospechar autismo y le diagnosticamos, le dije, ahí te voy a matar. Bueno, y entonces era como, le dije, ¿cómo se ha puesto el niño? Y el niño se puso así porque yo le había dicho que le iba a matar, y él es, bueno, pues la expresión no la entendió, ¿vale? Ay, que te mataré, ya verás. En mallorquín es muy típico, ¿eh? Los que sois de afuera a lo mejor decís, joven Pilar, ¿cómo le decís estas cosas a los niños? Pero tal, ¿vale? Entonces, ahí tenéis esa forma de interpretar en la cual el niño no ve más allá de eso que él está oyendo, viendo o conociendo de algo, porque es lo que él sabe, ¿vale? A partir de ahí no sabrá identificar a personas que hacen ironía, no sabrá identificar la mentira, no sabrá identificar la hipocresía y todo eso, al fin y al cabo, le va a poder generar dificultades sociales, ¿vale? Porque si yo no sé quién es confiable y quién no, no tengo capacidad de ver los matices de las cosas, ¿vale? Porque os digo, les trabajamos mucho, entonces ya saben que si les guiñas el ojo es una cosa, ¿qué tal? ¿vale? Pero claro, no van a ser capaces de discriminar personas, son capaces de ver esa expresión emocional, pero siempre y cuando sea simple, dependa de una sola clave, si ya me juntas una sonrisa con una expresión de enfado, con no sé qué, no me voy a enterar, ¿vale? Me voy a quedar con algo y por tanto no van a ser capaces de distinguir según qué tipo de personas que puedan tener malas intenciones detrás de una sonrisa, ¿vale? Mientras que otras personas sí. Eso se llama deficiencia social, ¿vale? No es una deficiencia global, no son niños tontos, no son incapaces, no son insensibles, tienen emociones. Yo recuerdo una mamá que era muy reacia a traer a su hijo a consulta, el diagnóstico se lo había hecho un psiquiatra y me la mandaron del colegio, pero no quería ir con nadie, entonces empezó a venir a consulta y era muy graciosa porque yo le expliqué, vino y le dije ven tú y yo te explicaré por qué el colegio te manda a mí y qué voy a hacer yo con tu hijo y luego tú lo decides y tal. Y entonces era un niño, pero autista total, o sea, una cosa tal, pero ella decía que no era autista porque su hijo le abrazaba y le quería y sonreía y tenía emociones. Y claro, ahí está, los niños tienen vínculos personales, los niños autistas no son antiemociones, tienen emociones simples que no requieran según qué tipo de maquinación emocional, compleja, cognitiva y tal, porque tiene que ser una cosa más literal, más auténtica, pero ellos podrán entenderlo e incluso podrían empatizar con algunos estados como enfado, es decir, el niño autista te dice mi madre está enfadada y lo tiene clarísimo. Costarle más, por ejemplo, cuando le hablamos de decepción o de según qué conceptos que ya son como más mentales y hay que traducirlos un poco para poder hacerles entender de qué va o qué es, porque no es algo tan claro, no es algo tan blanco, ¿vale? Entonces, ¿qué implicaciones tiene todo eso a nivel emocional, social, afectivo? Pues que cuando tenemos consideración de los estados mentales, nosotros somos capaces de saber si nos tenemos que afectar o no, si tenemos que hablar o no, si tenemos que tal, ¿vale? Sabemos cómo comportarnos, estos niños no, o sea, este niño, el padre le está echando una bronca y el baile habla, ¿vale? Y entonces el padre tiene que ubicarse y decir, ahora estamos en este punto que es de enfado, porque si no, aquel sigue como si nada, ¿vale? Entonces, no adivinamos, las personas adivinamos, entre comillas, los pensamientos partiendo de lo que interpretamos, de la cara que ponemos, uy, vaya mosqueo llevas hoy, hoy te veo un poco así, tal. Entonces, intentamos integrar todo eso en un solo mensaje, sacar la información. Es decir, si vosotros veis a alguien que está llorando pero sonríe, el concepto es, no puede ser, pues nos está intentando hacer ver que no quiere que le preguntemos sobre qué le pasa o quiere pasar desapercibido, quiere hacer que no se le note, ¿vale? Pues esto puede ser, ¿vale? Entonces, ahí está que es a un fracaso de comunicación interpersonal porque al comprender literalmente el lenguaje, claro, a la hora de relacionarse con cualquiera, pues es muy difícil poder sacar todo aquello que hemos hablado de algo que está implícito, que no te lo digo directamente y tal. Y como el lenguaje que usamos cada vez, verbal y no verbalmente, es más como indirecto, como tal, ¿no? Es como el hecho de me pasaría la sal, sí, vale, pero no te la paso. Ah, no, es que me has preguntado si te la pasaría, sí, pero no te la paso, ¿vale? O pásame la sal. Entonces, al final ese tonito que en lenguaje veréis el año que viene cuando estéis en tercero, que es la metáfora que solimos utilizar para no ser directos con el lenguaje oral y tal, a ellos les puede costar y crear dificultades a la hora de interaccionar con otras personas, ¿vale? Entonces, esa interacción en la que solo se intercambia información explícita, ¿vale? Son diferentes a aquellas otras en las que hay mucha parte emocional implícita, o sea, tú tienes que haber entendido que yo estoy triste y por tanto no me tendrías que haber dicho no sé qué, o yo estoy cara de enfadada pero estoy sonriendo porque no quiero entrar a saco con algo que tal y entonces no puedes, tienes que manejar esa información. Las personas, ¿vale? Es lo que hacemos, nos vamos a saco. Los niños pequeños, ¿no? Antes de los cuatro años, el niño pequeño, tú le acabas de meter una bronca y él te sonríe, ¿no? Y te pone, ah, mami, no sé qué, y no tienen ningún tipo de filtro hasta los cuatro años que es cuando empieza, ups, pero tú estás muy enfadado y tal. Sí que hay niños, bueno, sí que van detectando la cara de enfado y tal, pero si es verdad que puedes tener una bronca con un niño pequeño y al cabo de un minuto el niño no pasarle nada y tú estar muy mosqueado como adulto porque tú lo mantienes, ¿vale? Entonces ahí tenemos el tema de si los niños autistas tienen problemas para desarrollar esa teoría de la mente, tiene algo que ver con la autoconciencia, ¿vale? Es decir, esa capacidad de definir lo que pasa en la mente de los demás tiene algo que ver con la capacidad de definir lo que pasa por nuestra mente, ¿vale? Entonces ahí está el rollo de este diferenciar que dice que los niños autistas no se abrazan, que es verdad que son pequeños y el indicador de un niño pequeño autista es que no tiende a buscar al padre o a la madre, ¿vale? No que no se abrace porque una vez han reconocido ese padre, ese madre, se abrazan, ¿vale? Pero no lo buscan, no tienen esa tendencia a buscarlo. Entonces se habla de eso, de que tratan a las personas como objetos, ¿vale? Entonces se plantea la hipótesis de la autoconciencia que es pobre ya que no tiene adecuada representación del yo en su estado mental, es decir, estoy bien, estoy mal, quién soy, como estudio, como tal, ¿vale? Lo que ahora llamamos metacognición o metanálisis está relacionado, o las nuevas teorías hablan de que está relacionado con esa capacidad de mí de entender lo que a mí me está pasando por la cabeza, ¿vale? Entonces si suponemos que hay un yo mental que es producto de lo que yo reflexiono sobre mí, sobre lo que me pasa, sobre lo que me gusta, sobre lo que me desagrada, sobre todo, el niño, un niño con autismo realmente tendría desarrollado ese yo mental. Entonces ahí se habla de que la autoconciencia es ese punto culminante del tema de atribuir estos dos mentales. Es difícil hablar de alguien que no sea capaz de saber quién es él o de crear una autoconciencia, ¿vale? Entonces esas personas estarían solas consigo mismas pero a la vez serían incapaces de verse a sí mismos ni de conocerse y tal. Entonces la compañía de los demás no implicaría una compañía entre mentes porque yo no veo lo que pasa en tu cabeza, tú no ves lo que pasa en la mía porque yo ni siquiera veo lo que pasa en la mía, ¿vale? Y por tanto sería esa relación fría de tal y ahí estaríamos hablando aunque los cínicos pinten un cuadro repugnante, naturaleza humana y sin tal, falta de humanidad, ¿vale? Haciendo semejantes porque no tendríamos la conexión, perdón, no tendríamos la conexión de mente a mente porque ya falta la conexión interna de mi mente, ¿vale? Entonces la capacidad de dar sentido a los demás equivale a darte sentido a ti mismo. Es que la teoría de la mente es capacidad de ver que tú tienes una teoría, una mente, una información tal y los demás tienen otro y tú actúas en función de tus creencias, deseos y tal y los otros actúan en función de sus creencias, deseos y tal. Entonces esa teoría que aplicamos a la mente de los demás es la que aplicamos para nosotros y por tanto nosotros vamos a decir que me ha pasado esto por la cabeza y por eso estoy así y vamos a atribuir lo que nos pasa a lo que nos pasa por la mente, ¿vale? En nuestra vida sabemos que ese saber no consciente es una explicación, es una explicación científica. Entonces el poder de la teoría de la mente es la que nos permite acercarnos a la autoconciencia, a saber quién somos. Descartes dijo pienso luego existo, ¿no? Si yo pienso sobre mí, existo. Si yo no pienso sobre mí, no sé nada de mí, pues no existo. Entonces, ¿de dónde surge esta teoría de la mente? Ya hemos hablado de Alan Leslie en el tema, señala que existen semejanzas sorprendentes desde esa lógica en que se basan las atribuciones mentalistas y tener imaginación o creer actos fricticios. Entonces ella empieza a estudiar y habla de la ficción que puede verse como la precursora de la teoría de la mente. De hecho, se habla de que muchos niños con autismo no tienen esa representación simbólica que empezaba, recordad, a los dos años, ¿vale? Con Piaget, la representación, ¿vale? Y que podían tener algún tipo de dificultad en esa imaginación, en esa capacidad, ¿vale? De extraer las cosas del mundo real y crear un mundo mental, ¿vale? Y ahí... Habla de eso. Nosotros somos capaces de representar el mundo, de crear imágenes del mundo y de luego a partir de esas imágenes rehacer, deshacer, tal. Pero somos capaces de irnos ahora a la playa mentalmente, pues sí. Y somos capaces de estar... Sí, ¿no? Entonces, desde el primer año, recordad, esa capacidad empieza a elaborar un niño en las representaciones, ¿vale? Es decir, meta representaciones de lo que pasa por el mundo y se va creando, pues su propia representación mental de ello, ¿vale? Y eso va a hacer que vaya creando significantes o significados, perdón, en el cerebro, ¿vale? A partir de ahí, Alan Leslie lo que habla es de el mecanismo o ella lo llama, perdón, el desacoplador, que sería cómo funciona esa meta representación. Es decir, yo tengo un mecanismo prefigurado innato, ¿vale? Que madura a partir de ese segundo año donde yo voy a empezar a crear representaciones, ficciones y tal, ¿no? Cuando son capaces de jugar así, decir que llevan un volante en la mano. No llevan un volante en la mano, evidentemente, ¿no? Entonces, el niño ya está representando algo redondo con un movimiento, con tal, ¿vale? Entonces, ese desarrollo hace posible que uno llegue a generar esa teoría de la mente completamente elaborada y, por tanto, ¿vale? El autismo tendría falta, ¿vale? El mecanismo sería ese juego de ficción o simbólico. De hecho, se habla de que los niños autistas tienen dificultades, ¿vale? A jugar de manera mental, a jugar a juegos de ficción, ¿vale? Que dedican su tiempo a hacer juegos orientados a la realidad. Es decir, el niño autista no haría esto, no se inventaría que pasa un coche y tal y cual. Todo el mundo ficción mental no lo tendría porque ellos no están haciendo como si no pueden porque no son capaces de entender que se puede hacer un como si, ¿vale? Ellos son capaces de entender que puedo hacer una torre, puedo hacer un de esto con cosas que hay aquí delante, pero no un algo como abstracto o carente de una base que lo represente realmente, ¿vale? Entonces, yo os he buscado, como siempre hago ampliaciones, lo que es el descoplamiento de Alan Leslie, ¿vale? Entonces, Alan Lely avala de que el juego de ficción corresponde aplicar a un objeto una representación o algo que corresponda. Por ejemplo, cuando un niño coge un plátano y lo convierte en teléfono, ¿vale? Entonces, algo representa otra cosa. Importante que el niño sea consciente de que está mezclando, que el plátano no es un teléfono, el plátano es un plátano, ¿vale? Pero nosotros mentalmente somos capaces de desacoplar, ¿vale? El plátano como plátano y convertirlo en teléfono, ¿vale? La representación real de ese plátano, la correcta sería plátano, pero yo con mi capacidad mental soy capaz de decir, no, pero ahora va a ser un teléfono y tengo que cortar y decir tal. Pues un niño con autismo tendría muchas dificultades para desacoplar, ¿vale? La imagen de una cosa con otra y por tanto no podría tener esa ficción lúdica de fingir, ¿vale? Que algo es otra cosa, ¿vale? Que un círculo redondo es un volante o que estoy comiendo, ¿vale? Pues no, porque no estás comiendo, porque no hay nada que se pueda comer, porque no sé qué, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, desde el punto de vista de la evolución, debería primarse esa veracidad de los procesos cognitivos que nos permitieran, pues decir, que realmente ese salto, hay un salto cognitivo, un salto, ¿vale? En cuanto el niño es capaz de hacer la ficción, recordad que es un salto a nivel simbólico, ¿vale? Y es capaz de separar o distorsionar la realidad y decir, pues, que esto es el teléfono, ¿vale? O que te doy esto y es una galleta y no te estoy dando nada, ¿vale? Entonces, esa extraña incapacidad de separar, de convertir algo en otra cosa, de tal, ¿vale? Pues para los niños autistas es un verdadero, básicamente, pues un verdadero absoluto y total... Uy, que me he ido, perdón, que me he pasado, no es que me quiera ir todavía, perdón, me he saltado la 40, perdón. Ahora, ¿vale? Entonces, el niño autista es la realidad, ¿vale? Responde a la realidad de los objetos, expresa las cosas que pasan, ¿vale? Pero esa cosa de ficción, de que algo puede ser otra cosa, el descoplamiento, tal, pues no tal, ¿vale? No puede. Entonces, ¿cómo puede ser que un niño piense en un plátano como si fuese un teléfono o un trozo de plástico como si estuviera vivo o un plato sopero vacío como si fuera sopa, si tuviera sopa para comer, ¿vale? Pues ahí está esa capacidad de separar la representación, ¿vale? O sacar de su cabeza una representación y volcarla en otra cosa, ¿vale? De una manera simplemente arbitraria, es decir, bueno, pues ahora yo quiero pensar que esto que es un fular es una cometa, ¿vale? Y que vuela y no sé qué, entonces yo soy capaz de sacar que esto simplemente es una bufanda y convertirla en otra cosa maravillosa, pero eso los niños autistas no lo van a poder hacer, ¿vale? Entonces, dicho esto, ahora sí, llegó la 41, ¿vale? Y simplemente, pues eso, tema muy fácil, el tema de esto, os recuerdo que la PEC que vais a hacer en el segundo semestre que empezará al principio, va a versar sobre el tema de la teoría de la mente, ¿vale? Para que lo dejéis aquí fresquito y no lo guardéis muy allá. Se acabó la primera parte, nos vemos en la segunda. Si tenéis alguna duda estos días porque cierran foros, me parece, y cosas de estas, estoy a vuestra disposición como creo que sabéis que os puedo contestar por mail o tal, me planteáis las dudas que podáis tener y nada, yo desearos mucha suerte a todos en la evaluación y en el examen, que os sea fácil, bonito, rápido y que no os, y que nada, que vaya muy bien. Es una asignatura chula, la podéis pasar, ¿vale? Y nada.